¿Ale? ¿Atra? Sí, 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 sí Dónde, dónde, dónde Dice que mi vida no se abriga Que soñé Te he buscado por las calles Pero ayer lo confundí Cada parada ¿Qué me has dado? ¿Qué te he dado? ¿Qué es para ser una sola persona? ¿Qué me has dado? ¿Qué te he dado? ¿Qué es para ser una sola persona? No habrá otro remedio, no habrá otro remedio ¿Por qué creer de nuevo? Yo, de nuevo, yo, de nuevo, yo, de nuevo, yo, de nuevo, yo Dices que esta noche no está hecha para amar Que no se rumba tu pequeño viaje atrás No estoy hecha para tus ocasiones Que me has dado, que te he dado Para ser una sola persona Que me has dado, que te he dado Para ser una sola persona Un día de esto, todo es perfecto No habrá otro remedio, es creerme de nuevo Un día de esto, todo es perfecto No habrá otro remedio, no habrá otro remedio ¿Por qué creer de nuevo? Yo, de nuevo, yo, de nuevo, yo, de nuevo, yo, de nuevo, yo 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 Das lujo, la, ¿de nuevo, yo, de nuevo, yo Yo, de nuevo, yo, de nuevo, yo Gracias por ver el video.